sus comienzos artísticos fue compartiendo tarima como bailarina profesional con artistas de la talla de david pavón max torres willy gonzález tony vega josé alberto el canario orlando guatuzzi entre otros posteriormente obtuvo el grato placer de incursionar como corista de varias orquestas y luego con estudios de canto y percusión con el asesoramiento de personas expertas en el género de la salsa y naciendo así como eucaris la nena sexy de la salsa porque nos hace felices saber que tu carrera comienza a partir de este momento gracias su primera producción de salsa romántica titulada dulcemente atrevida apadrinada por el cantante david pavón su segunda producción de salsa dura un son a celia como padrino y productor musical al señor josé mango al junio Para mí es un honor, por primera vez, hoy mi composición, cantada por ti, en vivo. La línea es un inmensa, por primera vez, por servicio de todos, por haber hecho este tema para la más grande representante de la salsa, a nivel mundial, un aprobado solo. Directamente desde Nueva York y específicamente en el estudio de grabación Tierra Sound y acompañada en las trompetas, Alfredo Chocolate Armenteros. En los coros, Justo Betancourt, Ismael Quintana y José Mangual Jr. En la percusión, Luis Mangual, Papo Pepín y Milton Cardona. En el bajo, Andy González. Y en el tres, Víctor Peña y como arreglista, Marty Scheller. El mismo arreglista del maestro Willy Colón. Es una inmensa satisfacción poderles ofrecer a Eucarist, esperando sea del agrado de todos. Llenarlos de emoción y alegría, ofreciéndoles la salsa dura y romántica para el bailador. La nueva voz joven y fresca de la salsa que vino a cantarles de corazón. Y con mucho placer les presentamos. Eucarist, la nena sexy de la salsa.